Hay una interrupción Iván Ruiz Dime en qué consiste la misma Ya viene nuestro ángel del pueblo Perdón El doctor Cruz Jiminyán Estoy un poquito afectado desde hace días Pero aquí estoy El doctor Cruz Jiminyán en breve Este es el ángel del pueblo, ahí está, pero en llamada Cada vez lo quiero más En la llamada Iván Ruiz, el gobernador Gobernador de San Francisco Ah, está el gobernador a propósito de... Juan Antigua Javier Ajá, ayúdame el Grimer con la... Hay que prenderlo El gobernador Javier Pedimos su llamada y aquí está llamando Para decirnos la situación actual En San Francisco de Macorís Y él, de manera personal Tiene que decirnos cuál es su... La situación de su integridad Porque eso que estamos viendo fue frente a su casa Madre mío Adelante, gobernador Así es, primero agradecerle a ustedes La oportunidad que me dan Para hacerles saber al país De lo que está sucediendo en mi provincia La provincia de Duarte Especialmente en San Francisco de Macorís Y la Guaranas Nosotros Aquí hemos estado sufriendo Un llamado a huelga Por uno desapercibido Que mantienen esta... Esta provincia Y especialmente este municipio Siempre nos tienen sumido en el desorden Nosotros pensamos que San Francisco de Macorís No necesita huelga para seguir progresando Aquí el gobierno está haciendo inversiones Cuantiosas Y a tiempo Lo que pasa es que ellos quieren Hacerle creer al país Y a la gente De que las acciones O las obras que el gobierno va a hacer Porque ellos cogen y queman dos gomas Y entonces ellos piensan que es toda presión de ellos Y no es así Gobernador Entendemos su posición Entendemos su posición y su mensaje Pero como el tiempo es muy corto en televisión Queríamos preguntarle ¿Cómo está la situación actual en San Francisco? Bueno, hasta ahora hay absoluto control Y no control militar Porque ya la gente está abriendo su puerta El comercio dijo que no iba a soportar más Llamado a huelga Porque ya está bueno Este es un pueblo que tiene 4 o 5 días Sin producir un centavo Perdón, esas imágenes son de ayer O de esta mañana Gobernador, otra pregunta Rapidito ¿Qué es cierto hay que usted denunció Que su casa fue tiroteada Durante la mañana de hoy? ¿Qué es cierto hay en eso? Bueno, no fue la denuncia Sino fue un hecho Que se puede contactar Desde ayer Ellos vinieron a mi casa Y agredieron nuestras residencias Con un copo de goma quemada En la puerta de mi casa Que la dañaron inclusive Y anoche, en transcurso de las 10 de la noche Proximadamente Vivieron con ráfagas de ametralladores y fusiles Y agredieron mi casa Dios mío Y yo quiero que ellos sepan Aquí los agresores Que nosotros somos de San Francisco de Macorís Y que podemos hablar con ellos a título de personal El mismo lenguaje que ellos hablan Porque nosotros no tenemos miedo en este país Ellos lo saben Queremos agradecer al gobernador Ya tenemos esa información Graimer, con el perdón Porque realmente tenemos Estamos contra el tiempo Tenemos al doctor Cruz y Minian Y otros segmentos Gracias, señor gobernador Muchas gracias Que nos llamase Y que dice que todo está bajo control Salvador Vale decir Íntegro Serio Y de coraje Con historia Ese gobernador Excelente, bien